¡Suscríbete al canal! Music Record Editions Tú quisiste estar allá, dijiste que quizá ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Pero tú no piensas que mi amor por siempre me olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar Valor, a la luz, si eres un gaitú, piénsalo, estúpida Y si dicen, po' que digan Que digan lo que quieran Valor 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 ¿Qué es la fiesta? ¿Qué es la fiesta? ¿Qué es la fiesta? ¡Ja, ja, ja, ja! Nuevamente en el mix, DJ Juárez Sonando diferente Búscanos en Facebook y YouTube Como Music Record Editions Hay que ponerse a verga ¡Bien a verga! Andar escupido, miado, cagado, vomitado Es rico andar así ¡Eso lo vejo! Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesio mal hecho Infra humano Espectro del infierno Maldita sabandija ¿Cuánto daño me has hecho? Alimaña Atrapa sola, atrapa sola Mamasita, tópese que lleva ropa, mi amor ¡Yg�! Pumelo y que te lo voy a pagar Púrmelo Pumelo 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 Pumeli 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 Estilo único en producciones, somos los creativos musicales ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eyy Macarena Dale a tu cuerpo Alegria Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Ey Macarena! Este es el calo que pide, cielo que va malito Porque desde un calicio no siento ya su calor Acá se tiene cielo que va bien, papito que pide a mí Si yo soy tu muñeca y suelo me adoro DJ Juárez Producciones Yo toqué y llamé y nadie me respondió Yo toqué y llamé y nadie me respondió Y de lejos soy una voz que me decía Y de lejos soy una voz que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Music Records Editions Calidad, creatividad y potencia auditiva Y al sonar los amores Esa nera se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la nera soledad La que goza de mi cumbia Esa nera se amaña Oye caramba Con su pollera colorada Por eso le digo Vete mi negra con manchar Con su pollera colorada Vamos a anduguea Vamos a anduguea Y de la capa Y de la intra Ven a luchar Y de nuestro norte Coletito Va brindando sus amores Y dejas Vete mi negra Y de nuestros bequeños Que el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos a los malos Music Records Editions Calidad, creatividad y potencia auditiva Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Yo vengo a ser de Berge De Berge, de Berge El dueño de tu sistema auditivo DJ Juárez DJ Juárez Estamos de la disco, yo la vi mirándome Anda con la amiguita, yo la vi, somos tres Pégate, tengo lo que tú buscas Que te va a gustar, después que te lo introduzcas Yo es perrea, conche de tu mare Sacala a bailar, tiene el DJ que no pare Yo es perrea, conche de tu mare Sacala a bailar, dile el DJ que no pare Sacala a bailar, no sea lógico y no sea tímido Andamos bacanos con las vacas, andamos nitidos Que se ponga bruto, tú sabes que yo lo aniquilo Pero este en cuatro va a sacarte todo el líquido Ejítate la ropa, te pones loca cuando tú te tocas No sabes a qué sabe tu boca, así que mami tranquila Tienes tu pagado, tú vacilas Andamos y despino hacemos fila Este le tengo un bellaqueo, le bajamos el llevo Al que nos mire feo Tú eres mi gatita, yo tu gatito y mi peo Soy el patrón del perreo Para las gatas que están solas Que se pongan a mover la cola El dueño de tu sistema auditivo DJ Juárez DJ Juárez El dueño de tu sistema auditivo Don't look for trouble, but it always seems upon us Forty grief and panties, seven and a six are right behind us Quick left, one blow, KO Hit the road to the next episode In the saga of a few fellas Oh, what the hell? I guess I better tell ya It's Friday night, I got a brand new kit on I bet the heat for me to get fit on Here's the country, come to pick up L-A-U-S Back to the hotel At the hotel, folks was doing pipe work Johnny Z had his hand up on me skirt La latte in the corner started to flirt And I knew that when she saw me, baby, I was gonna chop me Set for the night, so I took her to my ride Grabbed my mickey and my brother and I met her outside Ooh, ride, roll, strike and throw to be safe Alexis 4-Honey, turn to triple those seats Acid in my bottle, so I gotta get some more Put the pedal to the metal back Feelin' like a stone Cause you know what I mean When I'm feelin' kinda funky A sick honky Straight goin' donkey Money in my sock Jimmy in the glove Layin' in the loneliness I'm about to make good love Burn, 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 pop the blinds Back to the hotel I gotta get some new car Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las choris, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Va papi, ya súbeme la mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Va papi, ya se ven lo que quieres Muchas te lo mueven Y tú quieres hasta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el fistón, no No hay pecs Ya miré a tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Saco lo maniacona Cuando me pega la molly Te pongo más corny Si me grabas para el only No hay quien se resiste Cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural Otra vez se fue de trendy Dile que soporta Y me saludan a Carelli Algo que muchos han tratado Pero ahora Solo Aqua ha logrado No hay manera de que puedas parar esto Como un corrido Aqua ha regresado con un nuevo sonido Empezar a hacer feria En manera de un rey Un juego muy avanzado Para un güey Digo mi vida Mi diario la reposo Un par de morros con viejas Pero no esposo Y me puedes hallar en la calle O cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote Mis bolsas no estimo Hasta cambié La moda que camino Y piensas que soy falso Pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo Mi mundo es fijo Le acabo de dar feria A las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible Y pa' las mujeres Primero cumplir con mis deberes Como hace palo para dar Todo lo que hacer por mi Todo lo feliz que soy Todo este es plan de amor Como hace palo para dar Todo lo que hacer por mi Todo lo feliz que soy Todo este es plan de amor Cada día es igual Por mi pasillo Nunca llego a mi puerta Sin oír el chiplido De un chavo que me dice Que me está esperando Lo que él debía hacer Es ir y darse un baño Y un aburrido Me detiene otra vez Y yo le finjo interés A cuando de pronto Sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Es a que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es su lugar Y un viejo me imita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos de aridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza De verlo Y cuando sale A caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Es a que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es su lugar No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica Y apretadita Mamita, mamita Rica y apretadita Tú eres mi mamita Rica y apretadita Mamita, mamita Rica y apretadita Digo mi mamita Porque eres rica Hace ejercicio Estás apretadita No como las otras Que pierden tu figura Comen y comen Parecen una bola Mientras que tú te vices a la moda Tus pantalones cortos Y tu minifalda A todos los hombres Mami les encanta Pero soy el único Que a ti te levanta Banta, banda No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Música 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 ¡Gracias!